Bueno, otro día más, etapa 9. Hoy vamos a intentar ir a pillarles en la salida de la especial. Como siempre, no tenemos ningún punto marcado donde es la salida, tendremos que ir siguiendo a las motos que van a ir saliendo ahora. Y nada, la idea también será cuando volvamos del VIVAC por la tarde, intentar hablar con la gente de media, con la gente de prensa de aquí, para que nos aclaren un poco más y nos expliquen un poco más lo de los 5 minutos. Si se refieren a 5 minutos de imagen dentro del VIVAC, si se refieren a 5 minutos en global, es decir, que el vídeo no puede durar más de 5 minutos, que eso tengo dudas de que pueda ser así, porque al final yo puedo estarme 10 minutos si quiero grabando fuera de aquí. Y no sería algo que ellos puedan limitar. Pero bueno, que nos lo expliquen un poco y en base a eso iremos haciendo los siguientes vídeos hasta que acabe esto. Nada, nos vemos. Eso es la caída del otro día. Bueno, ya es más por acabar que por ganas. Mola ganas, tío. No, sí, sí. Si la etapa es guapa, a ver. Si la etapa es guapa, mola. A ver qué nos encontramos hoy. Espero que sea una etapa más o menos rápida y que no sea muy complicada. Que no creo que sea así, pero bueno. Bueno, estamos en la salida ya. 100 kilómetros de enlace que han pasado muy rápido. Nada, esperar a que se preparen. Les den el roadbook, lo monten y esperemos que todo vaya bien hoy. Etapa corta, pero han dicho que alguna contra sorpresa hay. Así que nada, iremos viendo. Música 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 Estamos en un momento con un poco de tensión aquí en el bivac, porque esta mañana hemos ido a ver a nuestros pilotos en la salida. Ha ido todo perfecto. De hecho, Isaac y Albert han hecho unos primeros 40 kilómetros perfectos, muy rápidos. Pero, de repente, la flecha de Isaac ha dejado de marcar en el mapa, se ha quedado allí parada, no sabemos lo que ha pasado. Lo que sí vemos es que ya nos aparece en el mapa. Con lo que vamos a ver si aquí en la zona de competidores nos dicen qué está pasando, porque estamos un poco preocupados e intrigados. Música Bueno, no traemos muy buenas noticias. Acabamos de ir al centro médico y nos han dicho que Isaac ha tenido una caída muy fuerte. No tenemos muchos más detalles. Le están ya trasladando al hospital. De aquí a un rato sabremos un poco más. Cruzamos los dedos de que realmente haya sido solo el golpe y que se lo lleven por precaución. Y, bueno, os vamos contando todo lo que sepamos cuando podamos. Vale, bueno, chicos, hemos hablado con la organización después de ver que Isaac no aparecía en el mapa. Y nos han dicho que había tenido un accidente, que había tenido un golpe bastante fuerte, sobre todo en la cabeza. Se lo han llevado al hospital directamente con el helicóptero. Entonces, allí le están haciendo pruebas. Lo que sabemos es que está sedado e intubado para evitar que, bueno, para tenerlo controlado perfectamente. Entonces, le han hecho las pruebas. Parece que hay alguna cosita pequeña. No nos han dado muchos detalles todavía. La intención es que entre hoy y mañana se lo puedan llevar a Riat y de Riat a Barcelona. No podemos hablar con él porque, es lo que os digo, está sedado. Y lo van a mantener así hasta el viaje, hasta que llegue a Barcelona. Y poco más. Nosotros, bueno, ya nos decimos, no podemos hablar con él y no vamos a poder hablar con él. Así que, nada, no sabemos ni cómo ha sido la caída, no sabemos nada de eso. Pero, bueno, los médicos relativamente nos han realizado en el sentido de que él está estable. Y que cuando llegue a Barcelona, pues le harán todas las pruebas más que falten. Y con eso acabaremos de saber todo lo que pueda tener. Pero, bueno, pasaros toda la tranquilidad posible. Y que, nada, que esto es el Dakar. Albert, no ha sido una etapa complicada. Tú habías empezado muy bien. Cuéntanos primero, ¿cómo te ha ido a ti hasta que te has enterado de lo de Isaac? Bueno, creo que primero hay que empezar dándole ánimos a Isaac, que es lo principal ahora, y a la familia. Estas son las carreras, al final es la desgracia. Pero, bueno, creo que Isaac era el más fuerte a nivel psicológico y lo ha demostrado así. No ha decaído ningún día, ha ido con un ritmo constante. Y hoy, pues ha tenido mala suerte. Así que, tampoco para él. Y de la etapa, decir que era una etapa que a mí personalmente me ha gustado mucho. Era una etapa, lo que a mí me gusta, era una etapa rápida, pero no de largas rectas, sino de ríos con arena, piedras. Bien, la verdad es que ha sido una etapa muy bonita. Hemos ido entre unos cañones. En una zona de dunas que ha estado divertida. Hoy he disfrutado de las dunas por primera vez. Me he enganchado detrás de Cox. Y la verdad es que cuando pasas las dunas como las hacen ellos, la vida es mucho más fácil. Lo que pasa es que cada alguien delante que vas viendo si la duna es cortada o no, pues es mucho más fácil. Y bien, la verdad es que me he sentido muy cómodo. He llevado un ritmo alegre, pero sin arriesgar en ningún momento. Y bien, ojalá pueda llevar este ritmo todas las etapas que quedan. ¿Cómo afrontas ahora las tres etapas que quedan? Pues bueno, tenemos que acabar, que eso es lo primordial. Pero me he dado cuenta que si me lo paso bien, tengo menos sustos. Me se pasa la etapa mucho más rápido y me duele menos el pie. Carles, más allá de primer lugar, ¿cómo te ha ido la etapa? ¿Te ha ido la etapa que a mitad de carrera que has entrado en la carrera de Issa? La etapa iba bien. La verdad es que ha sido una etapa que hemos empezado rápida. Y eran pistas muy rápidas, pero se podía ir bien. O sea, no es que fuera esforzado. Todo bien, hasta el kilómetro 150 que era el refueling. Me he encontrado una zona de dunas así muy blandas que hemos pelado un poquito más. Pero la verdad es que he recorrido el paisaje muy guapo, yo he disfrutado mucho. Y entonces me ha llegado el refueling y estaba al ver allí y me ha dicho Oye, que Issa no ha estado aquí en el refueling, que tendría que estar, que creo que se ha caído. De hecho, cuando hemos pasado nosotros no hemos visto nada. No sé muy bien por qué. Porque igual al principio había más gente, más polvo. Entonces hemos estado preguntando. Uno dice que sí, otro no sabía, no sé qué. Y al final el compañero que le ha atendido ha llegado cuando yo me estaba yendo. Me ha dicho que sí, que sí, que tiene un accidente. Y que se había llevado el helicóptero porque era un poco rápido y había sido un golpe fuerte. Y bueno, pues te cambia un poco la concentración. Te quedas cruzado, no sabes muy bien cómo reaccionar. Y ha sido una segunda mitad de jornada un poco diferente. Intentando no pensar para no perder la concentración. Porque eran zonas de cañones muy ratoneras con mucha navegación. Y ha sido complicado seguir sin pensar mucho. Luego ya cuando hemos acabado, Albert me ha explicado, me ha llegado de aquí. Y también Carlos me ha contado. Y bueno, espero que se recupere lo antes posible y nosotros acabaremos por él. Gracias. 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 Gracias.